Buenas tardes. Bueno, nos ha tocado el papel más ingrato en el sentido de que somos de los últimos y ya preveíamos que hubiera cierta reducción del aforo. Pero vamos a intentar al menos estar a un nivel parecido a lo de los anteriores ponentes, que yo creo que ha sido muy dinámico e incluso de una manera bastante espontánea. Genera un relato, que es una de las palabras de moda hoy en día en los ámbitos de comunicación. Y en primer lugar os voy a presentar, empezando por mi izquierda, a Ricard Garau, que es el director de sector público de Microsoft en Cataluña. A continuación, Ana Fusté, que es senior manager de consulting de Deloitte y responsable de un proyecto estratégico para Cataluña en cuanto al cambio del modelo TIC y que además está siendo referente para otras comunidades autónomas e incluso en otros países. Os lo puedo decir porque me lo estoy encontrando en clientes. A continuación, Juanjo Hierro, que es el chef arquitect y coordinator de un proyecto estratégico en la Unión Europea, que es el proyecto Future Internet Network, que luego nos hará él una reseña, pero es un proyecto que pretende que la Unión Europea retome el pulso en cuestiones de economía digital, donde hemos perdido bastante baja ante los Estados Unidos, básicamente. Y a continuación, Sebastián Luzzi, que es el country manager de Atacore Software, que es uno de los partners que ha desarrollado tecnología y también nos lo podrá explicar en el caso concreto de Terrassa. Y vamos a intentar, y os lo pido a todos, no hablar de tecnología, huir de palabras técnicos, por decirlo de una manera coloquial, e intentar, pues lo he dicho, conseguir llegar a un nivel de amenidad, lo cual espero que sea factible. A partir de aquí yo lanzaría la primera pregunta, que sería, empezando, si os parece bien, a partir de Ricard, ¿cuál es vuestra visión tecnológica en torno al Big Data? El Big Data, tal como ha demostrado la mesa anterior, es como si fuera a hablar, es tan ambiguo, o cabe tanto, ¿no?, que es como suele decir ahora, es como el seso de los adolescentes, que todo el mundo habla, pero nadie lo practica. Pues bueno, empezando por aquí, Ricard. Pues bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, yo el reto que me ha puesto de no hablar de tecnología en esta primera pregunta, lo voy a intentar cubrir a Microsoft. Como siempre, pues parte de, digamos, de herencia del pasado en cuanto a su manera de enfocar siempre las soluciones, que es en base al software, y la manera de hacerlo es intentar siempre buscar que se democratice o que, digamos, que se haga popular. Pues en esto del Big Data, pues de nuevo, pues enfoca el tema exactamente igual. Parte de las inversiones ya hechas anteriormente en cuanto a base de datos, que teníamos, voy a dar nombres, pero bueno, voy a decir SQL, por referenciar nuestro nombre de base de datos, pues allí le pone toda la parte de proceso paralelo, que es intentar aprovechar que hoy en día la computación está en muchos sitios, pues para que de alguna manera se agilicen los algoritmos de búsqueda de información y de indexación de la misma. Esa parte la hace en el SQL, después en la parte de sistema operativo, pues bueno, hasta ahora poníamos ficheros en el sistema operativo, pues él busca poner toda la tecnología de Hadoop, que es la tecnología que hemos visto que permite de alguna manera integrar información estructurada y no estructurada. Eso lo tendremos en una versión de Windows Server, también es otro vocablo que no sé si conocemos, pero bueno. Y después, donde intenta interceder es en lo que es más fuerte, que es en Excel y en la que llamamos SharePoint, que es nuestra manera de colaborar y compartir, pues poner acceso a ese volumen tan grande de datos que se va a almacenar en esas dos tecnologías del sistema operativo y la base de datos. Esto, además, lo hace para que grandes compañías o grandes empresas que busquen hacer negocio, pues lo puedan hacer Big Data en su Data Center, o lo provee como servicio en sus Data Centers. De manera que esos datos estén también puestos en manera de servicio y que la interrogación se pueda hacer mucho más fácil y escalable, a menos coste. Y ese es el enfoque, y perdona que haya sido tecnológico, pero vaya, es que es la solución de nosotros, la planteamos con tecnología, después, evidentemente, pues la aterrizan los proveedores o los partners para buscar soluciones, pero si os pensáis un poco el modelo, intentamos siempre que eso sea factible de hacer para pymes, para grandes compañías, para usuarios, y que de alguna manera, pues se use. Este sería mi resumen. Ana, vuestra visión desde un rol diferente de mercado. Hemos escuchado a Microsoft como empresa histórica en el mundo del software y que ha ido cambiando con las necesidades del mercado. ¿Cuál es vuestra visión al respecto en una empresa como la vuestra que entra más en el aspecto organizativo de los cambios? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Un poco lo que comentas, mi perspectiva de lo que son procesos y proyectos Big Data no tiene nada que ver con la tecnología. sería un poco el contrapunto de lo que comentaba antes Ricard. Para mí, el proceso o una implantación de un Big Data es un proceso holístico de cambio cultural y organizativo en cualquier empresa. Si nos enfocamos al sector público, a todos los niveles, desde la perspectiva política podemos conseguir segmentar población, orientar políticas a segmentos concretos y hacer el equivalente a lo que sería el marketing one to one. Esto que utilizó también Obama en sus últimas elecciones. O reforzar la legitimidad de las políticas públicas. Es decir, que se, de alguna manera, hacer transparente que las políticas no se toman en base a intuiciones, sino que se hacen en base a datos concretos, a información concreta que se tiene, bien a través de datos públicos o bien a través de datos en colaboración con empresas privadas. De hecho, uno de los proyectos que estamos ahora trabajando juntamente con Microsoft es implantar un CRM en el Ayuntamiento de Barcelona. Precisamente para orientar estos procesos de orientar las políticas, incluso anticiparse a ciertas necesidades o demandas de la población en base a los datos que el propio Ayuntamiento ya posee y que hasta la fecha ha explotado de forma no óptima. Evaluar estas políticas públicas, hacer tuning en las redes sociales de cómo opina el ciudadano de si una política está bien enfocada, está mal enfocada. Y desde el punto de vista de gestión, igual. Es decir, cómo se pueden optimizar los recursos, cómo se pueden movilizar mejor estos recursos. Pues mapas de crímenes que han conseguido reducciones del 30% de crímenes en ciertas zonas de ciudades en Estados Unidos. Al final, es todo lo que envuelve un proceso de soporte a la toma de decisiones para mejorar y optimizar los recursos públicos. Que creo que hoy es un tema que está muy en boga. Yo creo que vamos a hacer, estamos yendo, construyendo ese relato que os comentaba al principio. Hemos empezado por la eficiencia, por la mejora de procesos en línea con lo que han comentado Ricard y Ana. Y ahora vamos a hablar de un aspecto importante que es la oportunidad para la innovación. Y la verdad es que innovar durante todo lo que es el día de hoy. Que hemos empezado por, dijéramos, si hicieramos un símil de ICBER, por la parte superior del ICBER. En cuanto a, hemos escuchado a Manuel Viloria, hemos escuchado a expertos en proyectos concretos como María Jesús del Ayuntamiento de Zaragoza o la gente de otras compañías. Y hemos empezado por la capa importante realmente. La visión estratégica, las aplicaciones, servicios, qué respuesta queremos dar a las necesidades de los nuevos ciudadanos digitales. Y hay ayuntamientos como Zaragoza que han instituido, ha sido en esto pionero del servicio de ciudadanía digital. Es decir, estamos en una fase de cambio, como decía Nacho Alcalde en la mesa anterior. Pero yo iría un poco más allá, porque hay una palabra un poquito más radical en línea con lo que comentaba José Balaca de Tecnalia. Estamos yendo a la transformación. Es decir, estamos yendo a cambiar la forma de hacer las cosas. A partir de aquí, Juanjo, desde el punto de vista de la innovación, tú que estás leyendo un proyecto tan importante como es Figuare, ¿cómo veis todo este tema del Big Data? Pues sí, bueno, cuando se habla de datos, al final lo que hay que tener presente es que lo que se trata es de extraer conocimiento lo que hay detrás de esos datos y saberlo poner en valor y actuar con ese conocimiento. Y nosotros la visión que tenemos en un proyecto como Figuare es que para poder explotar ese conocimiento necesitamos dos cosas. Y muchas veces se pierde uno en solo una de ellas. Por un lado, necesitas tecnologías adecuadas para ser capaz de extraer ese conocimiento de los datos, capturar esos datos, extraer conocimiento y explotarlo, ponerlo a funcionar. Pero también necesitas a gente que sepa hacer eso. Y subrayo esto porque un elemento fundamental que tiene que acompañar a toda esta movida del Big Data, etc., es el tema del ecosistema, de implicar a emprendedores e innovadores. Muchas veces pecamos decir, ponemos los datos, ponemos la tecnología y vamos a contratar a esta empresa o va a ser no sé quién, quien va a saber cómo explotar esos datos y sacarles todo el valor que hay intrínseco en ello. Pues creo que esto hay que cambiarlo un poco, abrir las puertas a la innovación y dejar que emprendedores tengan acceso a esos datos y sean capaces de crear aplicaciones que nos sorprendan y que realmente le saquen todo su jugo. Eso es lo que estamos intentando hacer en un proyecto como Figuare. Figuare es un proyecto de gran envergadura, uno de los flagship projects en la comunidad europea, donde para que os hagáis una idea, en un plan que abarca más o menos cinco años, se va a invertir en un modelo de public-private partnership, de asociación público-privado, nada más y nada menos que 300 millones de euros. Y uno de los objetivos es construir una plataforma que reúna todas esas tecnologías que permiten explotar los datos, pero a la vez sin abandonar el otro eje que debe llevarnos al éxito, que es crear un ecosistema de innovación. Para eso vamos a poner en marcha un entorno que denominamos el FIWARE Open Innovation Lab, que va a ser un entorno disponible en la real, real, tangible, que la gente va a poder tocar, conectarse a él, donde toda esta tecnología que se está desarrollando en el proyecto y que permite explotar los datos, extraer el conocimiento y ponerlo a funcionar, va a poder conectarse, y donde estamos intentando volcar datos, datos valiosos, y ahí ya estamos animando a ciudades a que puedan, digamos, trasladar los datos que quieren poner en valor para sus ciudadanos. Y vamos a abrir este entorno para que emprendedores cualesquiera, pues, desarrollen aplicaciones y nos sorprendan, que es un poco de lo que se trata. Hay una ambiciosa llamada que va a sacar, bueno, ha publicado ya la Comisión Europea y que cierra en diciembre de este año, donde nada más y nada menos que se pretende poner 100 millones de euros en manos de pymes y emprendedores, que desarrollando aplicaciones con estas tecnologías de FIWARE, explotando estos datos, pues creen soluciones innovadoras y vaya abriéndose un poco el camino de la innovación. Luego puedo hablar, si quieres, más detalles de las tecnologías, pero bueno, esto como enfoque puede estar... Estupendo. O sea que, como habéis podido ver, hemos hablado de datos, pero al final los datos, si no se estructuran, si no se cualifican, si no se les da un contexto, no se correlacionan, no nos permiten llegar a obtener información, y a partir de la información, y lo ha comentado creo que Nacho también en la anterior mesa, tenemos que tener conocimiento. Al final la clave de todo esto es tener conocimiento. Es decir, tenemos que ser capaces de generar casos de uso. La tecnología en sí misma es una simple herramienta. La clave son los casos de uso. Para los casos de uso, y lo han comentado otros ponentes a lo largo del día de hoy, y felicito a la organización, que no lo he hecho al principio, pido disculpas, por la mezcolanza positiva de las ponencias, los casos de uso tienen que surgir de saber escuchar a la ciudadanía y a los actores de esos ecosistemas. Y ahora vamos a dar paso a Sebastián, que es una empresa líder, un facilitador tecnológico, igual que Microsoft, precisamente de acelerar ese proceso de transformación en todos estos ámbitos. Sebastián, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, pues voy a tener el mismo problema que Ricard, que somos una empresa bastante tecnológica, entonces, es verdad, y me perdonáis por mi castellano, que no soy español. Entonces, nuestra visión en este caso sobre el tema de Big Data va a ser también una visión, o sea, no hay que olvidar que en el tema de Big Data está la palabra data para nosotros. Entonces, antes lo he estado hablando con Ana, estos datos para nosotros no están en el cielo, los datos tienen que estar en algún sitio, nosotros estamos en el mundo del data center y estamos en este mundo y lo que vamos a permitir es exactamente tener un facilitador para el estudio de estos datos, porque muchas veces las fuentes de estos datos son múltiples, diversas, vienen de un poco de todas partes, de fuentes actuales, de fuentes antiguas, de fuentes futuras, pero eso no quita que vamos a tener que analizar estos datos, porque nos interesa analizar estos datos para optimizar algunos procesos. Entonces, lo que vamos a permitir nosotros, realmente, es no olvidar que estos datos están almacenados en discos, al final, y facilitar el estudio de estos datos en estos discos. Estupendo. A mí me gustaría ahora que intentáramos, ya sé que voy a volver a ser un poco más disruptivo en la pregunta, intentáramos aterrizarlo en qué enfoque creéis desde vuestras propuestas de valor, si creéis incluso, si os veis capaces de tangibilizarlo con ejemplos o con símiles de cómo desde la tecnología aplicada a Big Data, y si queréis lo aterrizamos en un entorno concreto que conozco o en el cual trabajo, que es el tema de Smart Cities, aterrizado en ciudades, aunque ya desde la Comisión Europea se está hablando del concepto Smart Region, es decir, no podemos crear guetos digitales, es decir, que en una ciudad tengamos servicios de Smart City y en otra ciudad no lo tengamos, como si pudiéramos hablar por teléfono móvil en Terrassa y no podíamos hacerlo en Sabadell. Seguramente la gente de Terrassa estaría muy contenta, ahora Sabadell no lo estaría. Entonces, ¿cómo veis que la tecnología puede tangibilizar en esos casos de uso que os comentaba? Es decir, desde vuestra visión, vuestras experiencias prácticas, y me reservo todavía una pregunta un poco más complicada para luego, pero no la quiero adelantar. Vale, bueno, yo ahora voy a quitarme, digamos, el gorro tecnológico y voy a intentar explicar cosas que hemos experimentado en Big Data en estos últimos años y en el entorno, digamos, de aquí de Cataluña. Uno de los primeros problemas que nos hemos dado cuenta es que para poder hacer escenarios, por ejemplo, en el entorno de servicio público de Big Data, una gran decisión es quién es el que agrega los datos, el poder. Porque si hasta ahora existían silos, era precisamente porque la gente con esos datos daba información y eso generaba silos hasta departamentales en cada uno de estos sitios. Entonces, para poder entrar en tema de Big Data, lo primero que hay que hacer es intentar romper todas esas estructuras de poder y democratizar el dato. Sobre todo, si ese dato tiene que ser usado a nivel de servicio público. Creo que antes alguien del público lo decía, hemos de conseguir que esos datos estén, primero de todo, pues, bajo la LOPD para que lleguen, digamos, de alguna manera con permiso a ser públicos. que esos datos de alguna manera estén al alcance de cualquier pyme o cualquier emprendedor que pueda dar esa inteligencia que tú comentabas para que de alguna manera pues se vaya enriqueciendo el proceso de transformarlos en información. Porque si no, la tendencia que si se concentra el poder sobre esos datos pues vamos a ser manipulados y ya hemos visto antes que había mucha gente que tenía, digamos, esas reticencias de lo que podía derivar. Entonces, bueno, en los diferentes proyectos que he vivido tanto en el ayuntamiento como en la generalidad como en la diputación como en los ámbitos donde yo trabajo lo que estoy viendo es que lo más difícil es ponerse de acuerdo es en dónde están estos datos. Entonces, bueno, nuestra compañía ha hecho un sistema, digamos, de cloud computing donde de alguna manera todos los datos sean abiertos y que puedan estar, pues bueno, tiene una plataforma donde escalar y crecer de manera, digamos, económica y intentamos de alguna manera simplificar que no se peleen ni estar allí. Y como ya no lo tiene cada uno de ellos su pozo, ¿no? Pues que lo suban una renuncia voluntaria de todos ellos. Que lo suban a la plataforma de la nube pública y que a partir de aquí pues todo el mundo tengamos la misma información con el mismo detalle. Después otro tema que a lo mejor hablará mejor de Lloyd que lo conoce es cierta estandarización de las cosas porque yo recuerdo pues el Swift o otras, el HL7, o sea, los diferentes negocios para después quedar, digamos, de alguna manera acumulación de información y que se pueda sumarizar y ver, tienes que estandarizar. Entonces esa parte yo creo que también en Big Data tendremos que tender tendencias a que ciertas cosas como hacía antes a ECOC para normalizar todo lo que es el intercambio de información del código de barras, o sea, todas estas normalizaciones de la industria en Big Data serán muy claves porque si no nos vamos a encontrar que el hospital Equix va a enviar un tratamiento de oncológico con una codificación y el hospital Y con otro código y por más que los tengamos allí pues no habrá nadie que interprete lo mismo. No sé, he abierto experiencias que tenía de diferentes ámbitos pero tampoco quiero monopolizar paso a Deloitte que además compartimos proyectos en el ayuntamiento como ha dicho. A mí me parece interesante la reflexión de los hilos de información dentro de una misma organización y me gustaría también extrapolarlo a entre diferentes organizaciones que se supone que tienen el mismo objetivo y en este caso por ejemplo administraciones públicas ¿no? En un caso o sea en uno de los ejemplos más claros puede ser en evitar fraudes si realmente hubiera esta compartición o hubieran unos sistemas preparados para cruzar datos desde el punto de vista entre ayuntamientos entre comunidades autónomas entre incluso países yo creo que seríamos muy capaces de detectar casos de fraude flagrantes que casi son un box populi y que a nivel de datos y tangibilización cuesta de detectar ¿no? Otro tema como para recomendaciones a nivel de proyectos de este tipo es que no se enfoque como un proyecto tecnológico si se lidera y si es un proyecto que se promueve y se lidera desde el ámbito tecnológico tiene muchos números de que acabe fracasando porque al final es un poco lo que comentaba antes son proyectos que implican un cambio cultural y organizativo muy fuerte son proyectos que requieren de un liderazgo precisamente para romper estos hilos y esto el dato es mío y mientras lo tenga yo tengo este poder y tal requieren un liderazgo tan fuerte nos hemos encontrado en proyectos en los que no hemos conseguido nada porque hemos estado luchando con la organización entre la misma organización entre diferentes organizaciones verticales han estado luchando entre ellos y no hemos conseguido al final cruzar datos o sea que lleváis vestidos antidisturbios casi casi y por último intentar pensar y como última recomendación así alto nivel intentar pensar que un proceso o incorporar un proyecto de Big Data aparte de que salga del negocio para que funcione bien y de forma óptima tiene que estar dentro del ciclo de vida entero por ejemplo de una política desde que se planifica lo que comentaba antes de segmentar de hacer un buen diagnóstico de afinar esa política en relación a lo que las necesidades que tiene tu población en la ejecución en la gestión y dinamización de recursos y en la propia evaluación de las políticas públicas que yo creo que también es una asignatura pendiente en este país salvo algunas excepciones cubrir todo este ciclo de la vida de una política pública a través de proyectos o a través del soporte de tecnologías pero siempre con el liderazgo de lo que es el negocio o sea que tú crees que aunque la tecnología es un facilitador tal como decíamos al principio puede actuar de uno de los elementos igual que la inquietud social y las crisis yo creo que son varias en las que estamos viviendo como un elemento que provoque esa transformación en otros ámbitos y no quiero ser gozado en mis comentarios pero probablemente y aquí hay riesgos es decir cuando entramos ya y no voy a hablar de Big Data de Open Data es decir empezamos a publicar datos y dar transparencia a la ciudadanía y lo comentaban también los puentes de esta mañana empieza a haber nuevos riesgos porque la ciudadanía digital porque insisto desde hace como comentaba Nacho hace 5 años que todos tenemos el smartphone y el perfil del usuario ha avanzado de una manera drástica mi hija que tiene 7 años domina el iPad a un nivel superior al mío está mal que lo diga porque yo trabajo en tecnología pero es que es así o sea están naciendo ya los usuarios digitales con unas habilidades diferentes tienen capacidad de correlacionar de datos es decir que tú puedes estar publicando datos que no a priori no estás pensando la repercusión que pueden tener pero los usuarios te pueden enseñar que son capaces de correlacionar datos y empezar a detectar si me lo permitís deficiencias en la gestión pública y voy a decir deficiencias para ser políticamente correcto ¿cómo lo ves esto Ana? ¿crees que realmente puede provocar puede ser un granito que ayude a esos cambios por vuestra experiencia? desde luego pero como comentaba antes dentro de este proceso por ejemplo interno de una política pública no hacemos nada y antes lo comentaban en la mesa anterior no hacemos nada si no disponemos de las capacidades humanas dentro de la organización y estoy hablando de la parte funcional con esta visión o esta cultura de analytics por decirlo de alguna manera que hoy es escasa por decirlo de una manera esta cultura de analytics dentro de las organizaciones estoy muy de acuerdo con no sé quién comentaba anteriormente que tiene que empezar con la educación o sea es un proceso de cambio creo que ha sido yo Seba me parece de medio a largo plazo tiene que empezar en la educación pero las organizaciones sobre todo las públicas tienen que ser o sea deberían incorporar perfiles que sean capaces de explotar estos datos desde el punto de vista funcional desde el punto de vista de negocio para no sólo orientarse a objetivos concretos que se puedan marcar sino descubrir cosas nuevas es decir descubrir patrones de comportamiento ser capaces de crear nuevas políticas a partir de datos que ya manejas pero que no puedes explotar de una forma óptima o sea necesitamos equipos multidisciplinares sí totalmente y aquí en línea con la innovación como oportunidad para las pymes el tema de Big Data ligado a las ciudades a todas las líneas que hemos comentado yo hablando de tecnologías lo que a mí se me ocurre proponer es hacer un poco de recorrido del dato porque estamos hablando muchas veces se habla cuando dices Big Data de Analytics y yo ahí quiero ser un poco provocador y trasladar la idea que por ejemplo estamos articulando en Fireware de que Big Data no es sólo eso o sea Big Data lo importante es el Big es decir que estamos ante el desafío de manejar datos a una grandísima escala pero no solamente se trata de hacer análisis de esos datos hay muchos otros factores y retos asociados al manejo Big de esa gran cantidad de datos para lo que necesitamos tecnología adecuada y para eso podemos un poco como proponía seguir un poco el ciclo de vida del dato y el primer punto es cuando se genera necesitamos tecnologías que sean capaces de capturar el dato capturar el dato y teniendo en cuenta que las fuentes de esos datos pueden ser muy distribuidas y también con puntos digamos de gran escala un gran número de puntos de emisión de esos datos esto va a ser una realidad total pues cuando pensamos en conectar las aplicaciones con el mundo de las cosas el internet de las cosas que es volviendo al tema de las de las enmarcities es un tema que va a ser pues fundamental ¿no? puedo desplegar una multitud de sensores en la ciudad en muchos sitios o dentro de un negocio también en mis procesos en lo que es mi sistema de control mi cadena de producción o mi cadena logística y tengo que tener tecnología que me permita capturar esos datos en tiempo real almacenarlos almacenarlos de la manera explotable normalizando aquí juega un aspecto importante la normalización que comentaba mi compañero de mesa y para esto hace falta tecnología que hoy por hoy pues es un reto tenerla y además lidiando con otro problema añadido en este entorno como es la multitud de protocolos que han surgido en lo que es la conectividad con los sensores etcétera vale esto es en cuanto captura de datos además mezclando lo que puede ser llegada de datos en tiempo real con datos que pueden llegar de otra manera en tranches generados generados por sistemas etcétera eso es un primer estadio pero luego lo que tengo que hacer es esos datos ser capaz de también ofrecerlos y permitir que aplicaciones se puedan registrar a los datos suscribirse a datos recibir actualizaciones cuando esas actualizaciones tienen lugar en tiempo real aquí no estamos hablando de un Hadoop etcétera que es lo que a mucha gente le viene a la cabeza cuando hablamos de Big Data sin embargo necesitamos tecnologías Big que sean capaces de manejar toda esa información y publicarla como información de contexto mediante APIs estándares que los desarrolladores de aplicaciones puedan utilizar para pues construir desde dashboards que permitan en tiempo real ver pues como está desarrollando y evolucionando la vida en la ciudad resolviéndose los problemas etcétera y luego el último paso es ya así donde digamos con toda esa información y el histórico que se va almacenando y el gran volumen de información que ahí existe extraer conocimiento aprendizaje que se pueda traducir en realización de acciones y en cuanto a la tecnología que comentas Juanjo yo creo que Sebastián como empresa que nos tiene que facilitar o ayudar a esa tecnología ¿cómo veis vosotros? o sea ¿cómo os posicionáis precisamente para yo soy un firme creyente y os lo explico en base a mi a mi realidad de moverme por las por las España por todo el territorio ¿está yendo por delante la innovación aunque sea de manera de maneras puntuales no como una bola de nieve pero están empezando a ver como manchas de aceite en el sentido de que sin que todavía existan plataformas en las ciudades sabéis que en el tema de Smart City yo le llamo a área expectativas todavía no empieza a haber evidencias este año empezaremos a ver algunos proyectos Madrid acaba de publicar un macro concurso de plataforma y ha prescrito la conexión de todos sus servicios urbanos ahí va a ser creo que se va a convertir en referente a nivel internacional ¿qué oportunidad veis en la tecnología precisamente para para favorecer esa innovación que insisto estamos en los inicios y son manchas de aceite y demás ¿cómo podéis favorecer no solo el back office del IBCV sumergido bajo el agua sino también la parte que le preocupa a las ciudades de poder abrir esto? Yo diría que hay un factor también hay otro factor que antes se siente se siente últimamente cada vez más o sea que es la la criticidad es decir la criticidad de estos datos antes no sé quién lo estaba diciendo pero hoy en día los datos están omnipresentes es decir que cuando quien quien no se levanta mirando su móvil mirando sus emails muchos de nosotros es un error lo sabemos todos pero muchos de nosotros lo hacemos cuando nos levantamos miramos el móvil miramos los emails y esto ¿qué es lo que implica? que todos estos datos todos estos datos y antes también lo estábamos comentando sobre datos de hospitales datos que se tienen que transmitir entre cirujanos o entre distintos hospitales pues esto implica que esta información no se puede perder es decir que esta información tiene que estar disponible que es otro concepto y perdona cambio un poco el tema también el tema de la criticidad de los datos estos datos tienen que estar disponibles en cualquier momento tienen que estar disponibles y por mucho que esto esté almacenado en un almacenamiento en discos de marca X en discos de marca Y pues esto tiene que estar disponible al usuario al usuario el hecho de que de las infraestructuras que esté en un sitio en otro en una marca en otra marca esto le da igual tiene que estar disponible y al final pues también esto influye en cómo está cambiando un poco la tecnología y cómo la tecnología está facilitando justamente todos estos estos procesos de de servir los datos servir los datos a los usuarios cómo se sirven de qué forma se sirven y sobre todo con con qué criticidad se sirven es decir que en este tipo de tecnologías proyectos de éxito como son el proyecto Open Data o el portal de transparencia del Ayuntamiento de Terrassa que ha seguido una línea un poco diría inusual en el sentido de que han construido el edificio están viviendo casi en el edificio como comentaba esta mañana Daniel Ross y es cuando han decidido hacer este evento lo cual yo creo que es es la manera más lógica si me lo permitís de hacer las cosas porque es la manera también de que hayan podido explicar su experiencia y demás en ese sentido pues la contribución en los proyectos de Big Data y Open Data del Ayuntamiento de Terrassa entiendo que nos puedes explicar un poco como lo habéis desarrollado si nosotros nosotros bueno lo pueden explicar mejor ellos pero nosotros lo que realmente lo que hemos permitido en este caso es que no se tengan que preocupar de de como voy a crecer porque porque al final los datos los sabemos todos si hay si hay un mercado si hay un mercado en la informática que no está bajando es el mercado de almacenamiento porque los datos crecen de forma exponencial pero claro muchas administraciones muchas empresas tienen que pensar como van a crecer tienen que pensar bastante como con quien voy a tener que crecer porque estoy más o menos obligado entonces todo el concepto del software y bueno lo estamos viendo con virtualización de servidores todo el tema de software pues es es lo que permite es un facilitador que permite no tener que preocuparse tanto porque y perdón si soy si estoy siendo demasiado técnico pero lo que va a permitir el mundo del software ahora mismo cuando se está hablando de software define algo o sea hace un año pues en todos los eventos había que hablar de cloud si quieres estar de moda hoy en día en los eventos de informática si quieres estar de moda hay que hablar de software define algo ¿por qué? porque ahora todo se está llevando a través del software porque es la inteligencia al final de todo esto entonces bueno voy a dejar este tema pero al final lo que permitimos es que las administraciones o las empresas no se tengan que preocupar de qué es lo que voy a poner debajo me da igual la capa funcional está por encima la capa que me va a permitir servir los datos a los usuarios y dar esta continuidad dar esta criticidad a los datos está por encima dentro de este crecimiento exponencial que hemos ido viendo y además yo creo que todos somos conscientes pues lo vimos con nuestras cuentas de correo personal de empresa que constantemente tenemos que hacer copias de la capa y demás dentro de este crecimiento exponencial que tenemos de los datos o de nuestras identidades diferentes identidades digitales y aquí viene la pregunta que vais a poner todos una cara un poco especial a tres años vista qué evolución creéis que tenéis desde vuestras compañías cómo veis el recorrido que nos espera en cuanto a Big Data desde dijéramos vuestra posición de mercado empezando por Microsoft nosotros la tendencia que vemos es que la parte social que tú nombrabas se va a incorporar en todas nuestras soluciones o sea actualmente ya estamos viendo que manejar las relaciones con los ciudadanos has de tener el conocimiento de toda aquella información que viene de relativa a ese ciudadano o al ayuntamiento con ese ciudadano en las redes sociales sea cual sea con lo cual tienes conectores al CRM que vienen de las redes sociales lo mismo hacemos en los portales por ejemplo porque evidentemente necesitan ese conocimiento y la parte social se suma a la parte de movilidad otro factor que decíamos para que te viéramos muchos datos abiertos y para que hubieran apps pues yo creo que esa parte de movilidad va a ser también crucial incorporarla al mundo del Big Data o sea el Big Data tendrá que estar desde el móvil tendrá que ser apps que vayan contra esa contra esa información y después la tercera componente que vemos en Big Data que nos va a dar también mucho mucho recorrido va a ser digamos los algoritmos de software de la magia esta del software que vamos a incorporar para digamos trabajar ese volumen de información y generar conocimiento y esas tres líneas pues como hemos dicho nosotros las traducimos siempre a donde ponemos en qué producto ponemos qué y cómo lo hacemos pues lo que hemos experimentado por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona que también ha hecho un proceso de datos abiertos bastante interesante es de que esas tres líneas digamos hay que encontrar los datos de tu institución tanto internos como externos porque cuando fuimos a hacer el proyecto de dadas ubertas de la Ayuntamiento de Barcelona lo primero que estuvieron viendo es que no solamente los datos que tienen ellos si es que los datos que maneja Barcelona hoy para dar sus estadísticas vienen de cantidad de compañías del gas de escuelas de diferentes centros o sea verdaderamente cuando hicimos el proyecto de dadas ubertas lo primero que tuvimos que hacer es un proyecto interno para buscar las tuberías de donde estaba la información que consideraban ellos como Ayuntamiento que tenían que ser uberta y a partir de aquí dijeron bueno ahora que tenemos todos estos orígenes que básicamente lo trabajamos con ETL que fuimos buscando información y sincronizándola y pues ahora esto es un volumen de datos bestial no vamos a estar invirtiendo en hardware en el Ayuntamiento de Barcelona que tienen el CPD de Villa Fabencia que no cabe ni un alma entonces bueno nos vamos a apoyar ya que son ubertas en la nube pública para que de alguna manera aquello que ya hemos conseguido que se transforme en algo que se pueda consultar pues está abierto a ser más social y más móvil bueno este sería un poco el cierre de cómo vemos el futuro de aquí a tres años o sea que en línea con lo que decía Nacho Alcalde las dos palabras cambio vertiginoso vamos a seguir con el cambio vertiginoso Ana bueno yo más que hacer de oráculo porque como comentaban antes a tres años vista me cuesta mucho podemos hacer un ejercicio de wishful thinking de qué nos gustaría qué pasara con todo esto dentro de relativamente poco tiempo a mí me gustaría imaginar un modelo en el que colaboraciones público-privadas como la que he comentado antes el compañero de BBVA que me ha parecido fascinante fuera algo mucho más habitual que fuéramos capaces por ejemplo o que desde el sector público se fuera capaz de dar respuestas a crisis pues me estoy imaginando la nevada esta que hubo hace no sé hace tanto tiempo en el que fue muy difícil dar datos de cómo estaban las redes eléctricas las ferrocarriles que haya unos protocolos de compartición de información en momentos de crisis que realmente valga la pena o sea yo me imagino una evolución hacia este nivel de integración de datos de integración de datos y de compartición de datos y de colaboración público-privada pero también es cierto que el momento en el que en el sector público de alguna manera le aprieta el zapato es ahora es decir tenemos una situación de crisis que se puede reinterpretar como una oportunidad para buscar maneras diferentes y que nos está apretando para buscar maneras diferentes de ofrecer servicios a la ciudadanía de relacionarme con la ciudadanía y voy a parafrasear a la revista esta del Mid Technology Review que por la portada de febrero era espectacular que salía que el Big Data va a salvar a la política porque va a poder de alguna manera puede aproximar a lo que es la vida política y a las decisiones políticas a lo que es el ciudadano y hacer un equivalente de lo que comentaba un poco antes de este marketing one to one a mi me gustaría pensar que vamos a dirigirnos hacia esto hacia lo que es el marketing one to one a la proximidad con el ciudadano y a una mucha mejor colaboración público-privada para precisamente dar mucho más valor al ciudadano bueno yo creo que que pensando en el futuro una evolución inevitable si queremos que al final los datos se le puedan sacar el máximo valor es el tema de los APIs los interfaces de programación abiertos y estándares entonces nosotros en eso realmente creemos mucho y creo que es un tema que en el que hay que existir muchísimo porque si volvemos al caso de las smart cities de que nos sirve que la plataforma que Madrid o Sevilla o Sandander pongan en funcionamiento para que se puedan explotar los datos que ellos generan al final tenga distintas interfaces de programación etcétera entonces eso no vamos a construir el valor que es necesario entonces hay que hacer un esfuerzo y yo creo que que se está haciendo por ejemplo en un proyecto como FIWARE se está haciendo y la colaboración público-privado me ha gustado mucho este elemento porque yo creo que juega un papel importante ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en pro de esa definición de plataforma estándar que permita explotar los datos ahora bien cuando hablamos de estándar también desde el punto de vista de lo que es nuestra filosofía nosotros no creemos sobre todo sobre todo en el software mucho en los estándares por comité nosotros pensamos en una aproximación como decimos nosotros guiada por la implementación y por eso estamos acompañando en paralelo el definir estos interfaces de programación con su implementación y el ponerlos a disposición de los desarrolladores lo estamos haciendo en un proyecto como FIWARE en todo lo relativo a tecnologías Big Data complexity en processing gestión del contexto captura de datos de sensores pero también lo estamos haciendo si conocéis otras iniciativas de Telefónica en el ámbito de los dispositivos móviles con iniciativas como la que estamos haciendo con Mozilla en el Firefox OS etc. creemos en una visión con una colaboración pública-privada guiada por la implementación tratar de definir esos estándares que permitan extraer el valor cuando tengamos esas plataformas estándares y las tengamos desplegadas recogiendo y poniendo a disposición de los emprendedores todos esos datos de una manera estándar esto va a ser realmente un cambio revolucionario es decir la nube nos permite globalizar tecnología que hasta ahora pymes el coste o el go to market tanto a nivel de coste o delivery era muy alto nos permite que si una empresa local de Terrassa a partir de los datos abiertos del ayuntamiento desarrolla una aplicación para un uso determinado vuelvo a insistir con los casos de uso pero es un caso de uso general que se puede extender a otros países la nube y os insisto conozco ya casos concretos de una empresita pequeña que ha crecido en Logroño que ha utilizado datos del ayuntamiento y que ha conseguido después de generar una aplicación para esa ciudad a raíz de una misión del gobierno de La Rioja venderlo en Guayaquil es decir que se está valiendo el modelo aquí a veces nos pasa un poco como cuando éramos pequeños cuando jugábamos a fútbol que corríamos todos detrás de la pelota nadie sabía lo que era el 4-4-2 ni el 4-3-3 ni el dedo de Mourinho ni cosas de estas sino que todos teníamos una iniciativa yo creo que estamos todavía en esa fase se irá estructurando es importante lo que comentaba los estándares de facto Juanjo y Sebastián también nos puede dar respuesta como ven ellos ya sé que 3 años es ya casi la eternidad en tecnología yo de hecho estaba pensando en donde estaba antes que estaba en un fabricante de hardware y cuando empezaron a salir los temas de virtualización cuando empezaron a ser fuertes en el 2006-2007 yo recuerdo que había mucha gente que estaba diciendo ya verás dentro de 4 años en el 2011-2012 quedarán 3 datacenters en el mundo y todos los datos del mundo estarán en estos 3 datacenters bueno pues no ha ocurrido no ha ocurrido afortunadamente estamos tendiendo a estamos tendiendo a consolidar un poco los datos dentro de menos de menos sitios pero bueno no ha ocurrido de forma tan tan acelerada y lo estábamos comentando antes con Juan Carlos y realmente también también lo que lo que falta ahora pues son las comunicaciones o sea porque no toda la tecnología avanza o sea hay hay tecnologías que avanzan a cierto ritmo otras tecnologías que por temas distintos pues no avanzan al mismo ritmo y por eso por eso también o sea la gente guarda sus sus infraestructuras mucho dentro de dentro de casa lo que si pienso y obviamente porque porque me interesa y también interesa Microsoft estoy estoy seguro estoy casi seguro de que dentro de algunos años todo será software o sea el concepto de hardware ya ya será realmente algo algo completamente secundario secundario bueno de hecho los expertos los diferentes expertos de entidades multidisciplinares indican que la tendencia y si os fijáis en su día pues compañías como han sido Apple o Microsoft lo han demostrado hemos ido bajando de la tecnología en las grandes corporaciones a que se democratice toda la tecnología y la nueva tendencia es que cada vez interactuaremos con la tecnología de una manera mucho más yo diría inconsciente es decir no tendrás que tener tanto grado de conocimiento de las aplicaciones informáticas y ya no digo del hardware estoy contigo de que de hecho cada vez el hardware para ti es indiferente tú cuando adquieres un smartphone te da igual el procesador que llevas de hecho ya ni te acuerdas en cambio hace 10 años me acuerdo cuando comprabas un PC te preocupabas si era un Penteon 4 un Penteon 5 no están los compañeros de Intel me pegarían con cara rara tengo buenos amigos pero a lo que iba al final la capa de valor son las aplicaciones y los servicios y en esto del Big Data y demás insisto es en lo que todavía no se había inventado el nombre como decía Joseba pero ya estábamos hablando Big Data ya había grandes contenedores de datos pues imaginaros en su día la compañía telefónica de cualquier país la cantidad de datos que generaba de facturación de los CDR de las llamadas que son los indicadores de la duración de una llamada original y destino es decir que todo esto al final pues van saliendo palabras pero al final se quedan los conceptos y se queda esa evolución y yo creo que como conclusiones me gustaría si me lo permitís como resumen que al final se trata de que tengamos y como voy a que a lo mejor incluso me adelanto un pelín a las conclusiones finales de la jornada no sé si está por aquí Xavi no lo veo no de momento con lo cual no me va a decir nada lo voy a hacer se trata de tener un enfoque holístico es muy importante tomando la palabra como comentaba Ana que tengamos en cuenta aspectos jurídicos aspectos regulatorios en el Big Data es decir todos los temas que habéis comentado privacidad seguridad cómo afectan a la vida de las personas no vayamos a hacer que la tecnología sea un impedimento para la calidad de vida de las personas ni que entre en la intrusión y mucho menos que tengan esa percepción que al final es lo importante la percepción probablemente los objetivos sean loables pero si la percepción es negativa mal empezamos los aspectos de sostenibilidad económico financiera son fundamentales no se trata de ver cómo podemos simplificar las cosas y hacer todos los modelos más eficientes en línea con la generación también de nuevos modelos de negocio y las partes digamos de la tecnología como facilitadoras cómo engarzan en ese enfoque holístico y finalmente la parte operativa en lo que compete tanto al sector público como al sector privado cómo se implican esos cambios de proceso pues que pueden afectar a la compañía de aguas a la compañía eléctrica que puede pretender y probablemente además hay iniciativas cómo utilizar los datos de los usuarios para proponerles mejores prácticas en cuanto al uso de los recursos escasos en el agua o en la gestión eléctrica etcétera pero en línea con lo que he comentado un ponente esta mañana tienen que ser recomendaciones no tienen que ser imposiciones es decir tiene que ser el plantear criterios de sostenibilidad medioambiental en los servicios y en otros aspectos y yo creo que ahí es fundamental el papel de las entidades públicas tienen que liderar estos cambios es fundamental igual que en el tema de las smart cities esto ya lo comento lo comento antes que es mi campo de actuación y yo creo que si os parece o queréis añadir algo más como últimos segundos para que podáis añadir algo adicional a lo que he dicho si tenéis alguna pregunta os voy a todos medio no sé si medio dormidos y con el salva pantalla de Windows estoy escuchando si por favor le podéis acercar el micrófono Mark es que falla hola vuelvo a repetir soy Manel de los yayo flautas de Terrassa tengo dos preguntas la pregunta del tonto pero es preferible ser tonto por un minuto que ignorante toda la vida y una súplica final las preguntas se basan en lo que hemos visto estos días tema de información y sin querer ver fantasmas como dice el ministro pero es que si no veo fantasmas todavía me preocupo más si a una princesa le ocurre lo que ha pasado con sus datos una semana después no sabemos nada no saben darnos una explicación me pregunto qué nos puede estar ocurriendo con los datos que tienen que ser infalibles en este caso de Hacienda como podía ser cualquier otro gestor de datos qué errores se están cometiendo y que la gente de a pie desde luego no tenemos modos de poder solucionarlos y esa pregunta me lleva a la segunda por la edad que tengo creo que soy de los veteranos aquí ya he vivido muchas burbujas todas devastadoras cuando explotan el Big Data la nube la pregunta es no estamos convirtiendo una enorme nube de datos con el peligro o la pregunta mejor sería puede existir el peligro y no me contesten no y piensen en dentro de 10 o 20 años no vaya a ser que me digan hoy una cosa y luego digan qué pregunta nos hizo aquel abuelo bien hay tantas cosas que nos han dicho que no existía peligro ninguno y que luego mil coincidencias han coincidido y ha habido un desastre puede convertirse tal almacenamiento de datos y entregar prácticamente toda la evolución del trabajo del sistema de vida de todo lo que existe y que estamos creando en este momento que tengamos una explosión de esa burbuja de datos y nos mande a escardar cebollinos a todos en un momento dado y no no por muerte sino porque nos quedemos como como el rey desnudo que se nos vea que no estamos vestidos sino que estamos desnudos y luego ya como expertos una súplica se ha dicho por parte de los de la tertulia anterior una afirmación en la que estoy totalmente de acuerdo que no se puede crecer por encima del dos y medio por ciento y entonces yo les suplico a ustedes por favor creen programas ya tenemos la tecnología para poder hacerlo convenzan a los legisladores de que el sistema de vida que estamos llevando el sistema económico que se está llevando es insostenible total como máximo en 10 20 años a la vista son ustedes los que tienen la inteligencia artificial llamémosla así de poder crear programas y datos que convenzan a los legisladores de que sólo hay dos caminos sólo dos para la sostenibilidad del mundo o un mundo de subsidiados y un mundo donde el ocio prevalezca sobre el trabajo o lo peor de todos nos matan a todos los no activos otra tercera vía no la hay gracias la verdad es que las preguntas que usted ha planteado se llama usted Manuel ¿no? Manuel sí estaba esta mañana y me ha gustado su intervención porque al final todo esto no tiene sentido si en el fondo no partimos de la base que es la vida de las personas eso es la clave y no tenemos que olvidarnos que y hoy viene en la contra de la vanguardia una entrevista que os recomiendo que leáis que se resume en una frase el mercado tiene que servir a las personas no las personas al mercado y yo creo que esto no debemos olvidarlo nunca y yo creo que estamos en el sendero equivocado en ese sentido entraremos en lo ideológico del primer aspecto que usted ha comentado sobre el caso de la infanta que yo creo que todos hemos seguido y ya sólo falta que haga una especial en Sálvame para que podamos averiguar yo creo que es más posible que en Sálvame nos expliquen realmente lo que hay detrás del caso que que nos lo explique el ministro esto si me lo permitís como licencia jocosa para intentar sacaros una sonrisa a estas horas pues estoy convencido yo creo que en Sálvame a lo mejor nos enteramos con más detalles e incluso nos reímos más porque si esto pasa con la infanta dices que deben poder pasar conmigo o sea si ha habido un error en ese nivel pues imagínate lo que te puede pasar a ti pero bueno fuera de coñas y no vamos a entrar en ese caso porque tampoco lo conozco en detalle y entiendo que pues que habrá pasado algo o habrá ido a esa acumulación que usted decía de datos que se han mal cruzado y tal lo que pasa es que también que pasen siempre estas casualidades también parece ser que es muy casual también a mí me gustaría hacer un poco también una diferenciación es decir antes comentaba también usted que la súplica que nos hacía que por favor que se suben los datos para convencer hay dos niveles hay un nivel de gestión y hay un nivel de voluntad política exacto de acuerdo entonces Hacienda igual que cualquier otra administración recaudadora por definición porque son entidades que recaudan presupuesto son las que tienen mayor inversión en tecnología y con lo cual creo que son las que tienen menos errores en cuanto a sus sistemas internos de gestión esto para como arreglarlo sí sí por eso hay una diferencia es decir hay que separar siempre lo que es la capacidad de gestión de una administración pública o de una organización de lo que es la voluntad política y de la toma de decisiones y ahí retomo un poco la reflexión que hacía antes la toma de decisiones basada en datos al final es una opción del político o del gestor evidentemente nosotros abogamos porque esa sea la única opción pero es una opción y hoy no todas las decisiones se toman en base a información y a datos al final nosotros actuamos y en ese sentido podemos aportar nuestro granito de arena pero al final insisto en línea con lo que dice Ana si no hay voluntad política es decir tú puedes proporcionar informaciones como los técnicos en la administración pública hacen muy bien en general su trabajo pero al final la última decisión en general en muchos temas importantes no es suya es decir depende de la voluntad política que tienen en cuenta otros criterios no estoy criticando que se tomen sino me refiero que tiene su complejidad pero que al final nosotros podemos actuar en ese nivel yo creo que en línea con lo que han ido comentando otros puentes esta mañana a medida que haya más transparencia de datos e información pues entre comillas va a ser más complicado también es que los ciudadanos cada vez son más vamos a decir tienen más información y cada vez son más inteligentes en el sentido de que van por delante lo único que como también hemos vivido muchas veces la tecnología digamos eso siempre yo creo que es buena el problema está en el uso que se hace de las cosas entonces como nos pasó con la televisión pues nos dimos cuenta de que la televisión nos estaba diciendo muchas mentiras y si ibas a una cadena estaba influenciada por un grupo de poder si ibas a otra cadena está por otro grupo de poder e incluso se han hecho cadenas privadas para dar ya mensajes más dirigidos y más segmentados en el big data si lo miramos como también una manera de entender que la tecnología va a favorecer cosas pues también habrá gente que se sumará a utilizarlo los políticos normalmente nos han demostrado que también tienen intereses y que están digamos dentro de ese flujo de poder los ciudadanos lo único que tenemos que hacer es presionar porque si en base a la información que acaba digamos no estando pública pero acaba conociéndose porque no somos del todo tontos pues acabamos presionando y se consiguen cosas no sé yo creo que si no hubieran presionado por ejemplo por el tema de preferentes pues la situación hoy en día lo cómodo para el poder hubiera sido dejar que lo de las preferentes pues era una manera de sacar el problema de la banca española y pasarla a los ciudadanos pues esa parte yo creo que la tendremos que hacer siempre porque siempre habrá gente que utilizará la tecnología para llevarnos a su beneficio y digo que será gente será la empresa será grupo de poder será pero nosotros tenemos que tener pues eso nuestro cerebro que siga funcionando y estar digamos despierto no estar atontado y siguiendo programas que nos hagan tontos ¿no entiendes? o sea que esto yo digamos que ese miedo lo tenemos todos pero que tampoco lo podemos solucionar los tecnólogos ni siquiera los políticos o sea es que la humanidad es la que tiene que mirar de llevar el barco por un sitio que sea un pelín mejor y el crecimiento es imposible o sea el planeta es finito o sea que no podemos salirnos del planeta creciendo entonces pues alguien tiene que empezar a decir que no hace falta que me suban la cuota el año que viene un 10% porque al final voy a tener que vender cosas que son invendibles o sea y todas estas cosas pues bueno es cuestión de irlo electrocutando digamos al sistema para que para que no vaya por sitios que no sean los adecuados como lo tenemos que hacer entre todos pues a la experiencia histórica os recomiendo un libro premio Pulitzer Colapso que ha estudiado diferentes civilizaciones desde el inicio de la prehistoria y casos como la civilización maya que han ido colapsando porque no han tenido en cuenta los aspectos medioambientales y demás al final lo que decía Einstein solo hay dos dos caracteres en este mundo que creen que el crecimiento es infinito un economista o un loco yo por dar además también una pincelada de optimismo porque con su parte final de la intervención pues uno se queda así como un poco Dios mío que el futuro no se espera pero por explicarlo en un ejemplo que yo creo que muchos lo vivimos por usuarios de internet YouTube ¿vale? yo muchas veces me maravillo viendo cosas en YouTube que digo cuando esto no existía yo habría sido incapaz de descubrir a esta persona ha habido personas con un talento extraordinario que se han dado a conocer gracias a un fenómeno como es YouTube y que antes de que existiera habría sido imposible que digamos por el mérito de su valor de lo que sabe hacer y expone democráticamente y de manera abierta en un foro que que no tiene digamos barreras pues digamos triunfa ¿no? entonces pensemos en lo que puede suponer poner datos y datos en manos de emprendedores yo creo que ahí hay que ser muy optimistas y pensar que puede ser una gran oportunidad de crear empleo y de que gente que le puede costar mucho construir un negocio y demás pues con todas estas tecnologías de habilitadoras de la cloud de big data si gente que tiene datos los pone a su disposición pues pueden surgir cosas maravillosas como ha ocurrido en el otro ámbito de los contenidos al final lo que sí que ocurre como comentabas tú es que el gobierno de aquello es esencial en el sentido de siempre va a haber alguien que va a intentar a lo mejor hacer algo malicioso con aquello pero bueno pues iremos aprendiendo en el camino y poniendo un poco el control sobre esas cosas ¿no? y también para acabo rápido también pienso o sea insistiendo sobre sobre él para que no ocurra dentro de 20 años pues yo creo que también es cada uno de nosotros es la educación que estamos dando y no perder de vista que nuestros niños son bastante más avanzados que lo que fuimos nosotros a su edad y no olvidar que un niño hoy en día cuando cuelga una foto en Facebook o algo así explicarle porque esta foto no hay que ponerla porque igual dentro de 20 años pues le perjudica y esto bueno pues pienso que es educación por concluir lo que no podemos permitir es que se hunda la sanidad y la educación las burbujas las generan las generan las generan las generan las burbujas las generan los financieros en la época de las .com los financieros y hay películas que lo han explicado con retrospectiva aprovecharon esto como luego han aprovechado el ladrillo y como en el hace unos siglos en Holanda se aprovecharon los tulipanes es decir no es que sean malos los tulipanes ni hacer pisos para que la gente viva como derecho yo creo no como objeto de especulación ni demás sino que depende del uso que se haga al final el problema lo tenemos creo yo entraremos en política en el tema de las finanzas la pregunta a lo mejor no me he explicado bien la pregunta es si es posible que una cantidad exagerada de datos guardados puede dar lugar a una explosión que nos deje a hostil sin datos que explote el almacén y nos quedemos sin datos ninguno con lo cual se separa todo esa es la pregunta bueno si el meteorito que cae es suficiente grande como para llevarse la distancia entre Dublín y Ámsterdam en el caso de Microsoft os puedo decir que sí que estamos está en fututs en la caixa por ejemplo construyeron un CPD en Sardagnola y el backup o sea el CPD digamos de respaldo para que esos datos no se pierdan creo que lo pusieron a dos kilómetros y habían calculado por eso la probabilidad con esos dos kilómetros bueno pues la caixa hizo esa medición es una empresa que es bastante como digo yo conservadora y que quiere sobrevivir mucho tiempo Microsoft que debe ser mucho más conservadora pues de Dublín a Ámsterdam y algún otro debe estar buscando pues Marte a ver si puede poner el almacén allí por si la cosa se pone muy de esto pero no la verdad es que los riesgos digamos es como los virus y que se le escape un farmacéutico una fórmula o sea en los avances tecnológicos siempre tenemos riesgos hay que ser optimista o sea mirando desde el punto de vista que llevamos desde que perdimos el fuego y no hemos quemado todo el planeta pues vamos a ser optimistas muchas gracias